Bueno, acá tenemos colonia de vacaciones, pileta, bueno y después seguimos con los deportes que tuvimos durante todo el año, que es handball, hockey, fútbol, tenis, pádel, todos los deportes que tuvimos durante todo el año siguen en el verano. Para los deportes que son municipales es un bono contribución de 20 pesos y después la pileta está arancelada, pero hemos conseguido con el concesionario un precio bastante accesible como para que pueda todo el pueblo de Berazategui venir. Bueno, nos preparamos con todo, los horarios son desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas el horario de pileta y después más que nada el parque está abierto hasta las 9, 10 de la noche. Contamos con seguridad como siempre, reforzada con control urbano para brindarle seguridad a toda la gente que venga, que es mucha. Los invitamos a todos, o sea, el parque y las parrillas es absolutamente gratis, contamos también con seguridad, con médico permanente por si hay alguna eventualidad y eso es, viene el vecino, entra al club como si fuera el patio de su casa. Bueno, como todos los veranos, con la inquietud de terminar bien, de terminarlo bien, lo hemos empezado muy bien, o sea, la colonia está funcionando bien, la pileta empezó el sábado pasado con gran marco de público, o sea que siempre el club en el verano explota, o sea que va a ser un año muy lindo.